Música Allá en el barrio en silencio recostado contra Ñur Entra un chido de Yahuapirú, de la negra acordeón Explota un tapucar y un mencho dominguero Entre popos y entrevielos se afiembra con el aipón Presumpa en el rancherío esta bolsa guardentosa Despierta una buena bolsa que está esperando a su amor Corre el vino y la guinebra que se llena las mentes Y vencia que está la gente para calmar viejas peras Entre amigos y chamamé despierta la patrocada Dos cineras encortadas con el dúo cabo y tres ¡Oh, silencio barricé! En tus calles florecidas quedaron adormecidas Las esperanzas de ayer